La Redaf presenta su serie de micros radiales de educación ambiental denominada La Tierra Sin Mal. Esta serie está basada en el programa radial del mismo nombre que conducen Carlos Gómez y Ramón Ibarra desde Presidencia de la Plaza Chaco. En este micro hablaremos del lapacho. ¿Cómo imaginaron los pueblos el origen de este árbol nativo? Cuenta la historia que Dios estaba preparando el mundo, se reunió una tarde con todos los árboles y pidió que cada árbol eligiera la época en que cada uno quisiera florecer y así embellecer la tierra. Y en un estallido de alegría comenzaron a gritar Otoño, verano, primavera, decían. Pero Dios observó que ninguno elegía la estación de invierno. Entonces preguntó ¿Por qué nadie elige la época de invierno? Cada uno tenía su razón. Algunos decían muy seco, muy frío, muchos incendios. Entonces Dios pide un favor. Necesito al menos un árbol que embellezca el invierno, que sea valiente y capaz de enfrentar el frío, la sequía y la quema y en ese frío poder embellecer el mundo. Se quedaron todos en silencio. Fue entonces que un árbol callado y tranquilo al fondo sacude sus hojas y dijo Yo voy. Y Dios con una sonrisa preguntó ¿Cuál es tu nombre? Bellamo Lapacho, señor. Los árboles quedaron espantados del coraje del lapacho y su locura de querer florecer en invierno. Entonces Dios respondió Por atender a mi pedido te haré florecer en el invierno no solo con un color, sino con varios para que también en invierno el mundo sea colorido. Como agradecimiento le dijo tendrás diferentes colores y texturas y tu linaje será enorme. Y así Dios hizo uno de los más hermosos árboles que da el invierno Y así tenemos al lapacho. ¿Dónde podemos encontrar al lapacho? ¿Y cuántas especies hay? Tenemos lo que es el lapacho rosado también conocido como lapacho negro Es una especie de arbórea nativa de Sudamérica donde crece desde Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y norte de Argentina incluso llega hasta México Por más que vea un bosque degradado cuando vos te vas por los caminos hay al fondo un lapacho que te da esa flor hermosa y se distingue digamos por su belleza y ahí está en la tierra más inhóspita está floreciendo ese lapacho Exacto, sí y bueno y está en todos lados por suerte y no solamente en forma natural sino que también es muy fácil de reproducir eso hace que en la mayoría de las plazas y los pueblos de nuestra región haya forestaciones con lapacho y bueno en cada pueblo que uno va observa nosotros lo tenemos presente en nuestros bosques fundamentalmente lo que es el chaco húmedo pero bueno como decíamos hoy también se planta también en la zona occidental porque no solamente está el lapacho rosado sino hay varias especies de lapacho amarillo, flor de lapacho negro también llamado lapacho morado lapacho rosado misionero y después hay una especie que tiene no es una especie, tiene un flor blanca acá tenemos algunos ejemplares de flor blanca pero no es una especie es como un albinismo tiene esa característica de que es muy fácil de reproducir y bueno y como te digo se planta mucho si bien es cierto como ornamental pero también por ahí se planta también dentro del bosque para enriquecer el bosque ¿Cuáles son algunos de los beneficios ambientales que ofrece el lapacho? cuando yo hablo de la asociación de la planta con los insectos por ejemplo la abeja necesita el pole y el néctar para hacer su miel digamos y el árbol necesita que la abeja le visite para crear semillas, para multiplicarse el picaflor por ejemplo viene a disfrutar el néctar muy temprano los coyullos, las chicharras se posan en su rama y nos dan una melodía los pájaros que hacen su nido el hornero por ejemplo y otra especie y el hombre que lo usa de sombra esos todos son beneficios que nos aporta el lapacho y esos son los servicios que se llaman ecosistémicos los beneficios ambientales que tenemos y que la mayoría son intangibles y bueno y por eso es lo que no están tan valorados ¿Para qué se utiliza la madera del lapacho? tiene una característica que es una especie de madera dura, muy dura que no se pudre tiene un componente químico que hace que no se pudra por eso se puede utilizar así como en fundaciones bueno para todo lo que sea construcciones a la intemperie como Urunday, Quebracho, Guayacán, Algarrobo esa especie que en este caso tiene tanino el lapacho tiene otro componente químico que hace que no se pudra a la intemperie sin ningún tratamiento químico para los postes, para los portones, para los corrales eso también llevó a que bueno hoy existan muy pocos ejemplares este árbol nativo florece a mediados de septiembre anticipando la primavera aunque por efectos del cambio climático algunos años la floración del lapacho se adelanta los pueblos de Argentina a lo largo de su historia construyeron varias asociaciones simbólicas o prácticas en relación a este árbol escuchemos algunas dice que cuando florece el lapacho señal que llega al dorado y en realidad el cardumen viene porque le gusta la flor que va al río, que va al agua entonces el pescador tiene indicador que cuando florece el lapacho está el pez muy cerca de la costa otro refrán que dice cuando florece el lapacho ya no va a haber más helada en el caso de los guaraníes guardaban para ello valor desde el punto de vista espiritual es la flor oficial de la provincia de Misiones también es el árbol nacional del Paraguay da nombre a una localidad de Misiones fue declarado monumento natural de la ciudad de Corrientes está presente en la bandera de la localidad de Esquina en la provincia de Corrientes y en el himno de la provincia de Formosa La Tierra Sin Mal Idea y conducción Carlos Gómez y Ramón Ibarra con el oficio del INTA y la Reda Reda Agroforestal Chaco, Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!